No sabemos con cuál puede funcionar. Ni siquiera sabemos si va a funcionar. Si usa alguno de los que tomó del cajón de la izquierda, aún así está muerto. ¿Qué está haciendo? Díganle a mi familia que la amo. ¿Cuánto tendrá que esperar? Antes de infectarse, no mucho, pero esa no es la pregunta que en realidad nos interesa. No. 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 Resultó. ¡Sí! Resultó.